Las noticias generadas al momento, las escuchas en noventa y dos punto nueve, esta es la información al instante. Desde el centro de información de Canal 70, televisión por cable, comunicación axial, estas son las noticias, soy Héctor Polo. Una veintena de medidores de agua han sido robados en distintos locales y domicilios de Ensenada en las últimas dos semanas, un fenómeno que empieza a preocupar a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. La Comisión Federal de Competencia dio a conocer el inicio de la investigación de oficio por prácticas monopólicas en los mercados de la producción, distribución y comercialización de maíz, harina de maíz, nixtamal y tortilla de maíz en el territorio nacional. Inaugura México y Perú la Copa Libertadores. El América recibe el próximo miércoles al equipo Sporting Cristal en el estadio Nemesio Diez allá en Toluca. Ahora con Viridiana Villalobos conozcamos el reporte de clima y garitas. San Isidro cuenta con diecinueve puertas abiertas, lado izquierdo trescientos cincuenta autos por línea, tres horas tiempo de espera, lado derecho ciento cuarenta autos, una hora diez minutos tiempo de espera, Centri cuenta con ciento veinte autos y una hora aproximadas de espera, Otay cuenta con ocho puertas abiertas, ciento diez autos y cincuenta y cinco minutos tiempo de espera, la temperatura en la encenada de Tijuana es de dieciséis grados centígrados y en San Diego quince grados. Esta fue la información al instante. Con Héctor Polo. Ante la aproximación inminente de los...